El sábado 30 de diciembre se registró un 85% de ocupación hotelera en Colonia del Sacramento y el domingo 31 llegó al 91%. Un 18% de argentinos, un 34% de uruguayos y un 43% de brasileños. El aumento de la presencia de turistas brasileños se consolida en Colonia tras un trabajo público-privado coordinado de promoción enfocado a Río Grande do Sul y Sao Paulo. Es importantísimo esto de cara al futuro, porque cuando Argentina recomponga su situación económica que va a suceder tarde o temprano, nosotros estamos posicionados en un escalón más arriba. En la zona oeste del departamento se registró un 77% de ocupación el sábado y un 82% el domingo. Si bien aún no se conocen números de la zona este, que comprende desde Santa Ana hasta Costa del Inmigrante, se registró en el lugar un buen movimiento en las playas. En Aquaman Park, el primer parque de aguas del departamento de Colonia, ubicado entre Artilleros y Juan Lacaze, inaugurado recientemente, se registró el mayor pico de visitantes este lunes con más de 1.100 personas, que en muchos casos vinieron por el día desde Montevideo, San José y Canelones. Si bien hemos tenido un público ayer, en estos días anteriores, bueno, hoy la verdad que colmó las expectativas. ¿Cuál es la propuesta del lugar? Y la propuesta del tema de los juegos, que hay el juego de agua, están las piscinas, hay unas piscinas climatizadas, hay un restaurante de comida rápida y ese tipo de cosas, el juego inflable para los gurises, está la idea de a poco ir incorporando algún otro juego. ¿Esto está cerca de lo que es la reserva Caraybotí, que también ya tiene algunos años, que sufre una visita también de animales? Sí, estamos a un kilómetro de la reserva y a un kilómetro de Artillero. Estamos por la pasada de Juan Lacaze, que mucha gente viene por Juan Lacaze. La propuesta del departamento de Colonia es muy variada, con cientos de espectáculos y una diversidad de opciones para todos los gustos en este verano. Por eso en nuestra campaña mostramos lo que es la playa, lo que son los deportes náuticos, pero también la ruralidad, la gastronomía. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.